Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y hoy vamos a ver las mejores jugadas y los mayores fails de la semana. Así que vamos al lío. Empezamos con el primer clip que dice el segundo ace más rápido de CS2. Os recuerdo que la semana pasada vimos el más rápido, está con una Galil. Se va a hacer un ace con una Galil. Para mí es imposible controlar el recoil. Vamos a ver en cuánto tiempo lo ha hecho. Dos, veintiuno, nada, nada mal. El siguiente clip dice voy a echar la lotería. Vamos a ver lo que ha hecho. Joder, este va cargado, ¿eh? Se acaba de hacer un colateral noscope. Que por cierto, a mí me resulta más difícil hacer un noscope en este Counter 2 que en CSGO. No sé si os pasa lo mismo. Continuamos con, hombre, clip de nuestro amigo Stewie que le está dando bastante caña a Counter 2. USB en mano, ronda de pistolas, mata al primero, segundo, está pegando Taps, a diestro y siniestro. Y va a conseguir el ace con la última baja. ¡Gracias! 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 Y ahora nos toca a nuestros compañeros Roud. También desde el mapa de Inferno. Uno para cuatro retake. Se hace a dos. Yo creo que de las pocas personas que siguen jugando con P2000. Vale, se hace al tercero al de Pit. Falta el cuarto. Le ha dado Hesos. Está tocadito. Es Raul, lo sabe. Recarga. Y le vuelve a dar otro Hesos. Menuda barbaridad de jugada. Hemos encontrado al nuevo funde Counter 2. ¿Cómo? Hostia, pero va follado, ¿no? Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo va tan rápido? ¿What? ¿Se puede ganar tanta velocidad? Menuda barbaridad. No, no, parece legit, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Pero eso se hace con el Rambus ahora o...? Pero mira esto. Pero si ya se ha pasado por todo el mapa. Menuda barbaridad. Joder, ¿cómo va el pibe, eh? Le voy a investigar a ver si le puedo buscar más clips suyos y hacer un reaccionando a lo que hace. Bueno, tenemos el turno de Kyojin. Vamos a ver. Pues se pezmano, mapa de Ancien. Ancien y se hace cuatro tapas muy, muy locas. Easy Clutch de Hiko. Joder, cómo me está gustando el vídeo de hoy. Estamos viendo a Stewie, a Shout, a Hiko. Estamos viendo a mucha gente muy, muy top, ¿eh? ¿Vale? Situación 1 para 4 de nuevo. Como la de Raoul, pero con armas. Trata el segundo. Le voy a fallar el tito Tex. El humo ese no le permite ver nada. Cómo mola los nuevos humos, ¿eh? Aquí Kling le acaba de quedar esa play. Ok. Eh... Otro... Otra jugada para el Ace más rápido de Counter 2. ¿Pero qué está pasando? A ver, granada en mano. Esta es más rápida que la que hemos visto antes, ¿eh? Sin lugar a dudas, sería el top 2 de momento. Ok. Eh... Cuando tus compañeros dudan de tus tácticas, pero consigues ganar. Vale, a ver. Ronda de pistolas. Y van a hacer la de Astralis, ¿no? Vale, tiene una piña. El otro no es la de Astralis porque no están todos. Ok. Tira la piña. En cuanto les han oído correr... ¡Nada mal! ¡Oye! Jugadón. Esta es muy típica cuando vas Echo contra armas. Pero ellos han decidido hacerle la ronda de pistolas y les ha salido muy bien. Último clip. Antes de ir a la segunda sección. One way... O sea, van a hacer un one way con una gallina. Este clip... ¿Le estoy viendo un cuadrado súper pequeño? No es la mejor calidad de la historia, pero no me jodas. No se le ve. Que no le ven. Que no le ven con la gallina. Esto es lo más loco que he visto en todo el año. ¿Qué? Es que claro, te tapa la gallina totalmente. Estoy flipando. En fin, vamos a la segunda sección de esos fails de momentos graciosos. Empezamos con un Rambus de película. Vamos a ver. Uno. Dos. Y ahora tendría que correr el otro. Oye, la baiteada que le ha metido desde arriba ha sido descomunal. ¿Puede saltar de esta forma? Vamos a ver. Hostia, se ha ido al balcón. Eh... Da igual en qué motor gráfico estemos, que parece ser que esto sigue ocurriendo, ¿eh? Ok. Eh... Cuando flanqueas de la mejor manera. Vale. Ok. Ahí ha visto a uno. Supongo que le dará la vuelta, ¿no? Vale. Parece ser que lo tiene bastante controlado. Ok. Está corriendo. Es la bomba. Sube alguien por conector. Se esconde. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo la lía. Porque lo está haciendo magistral. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, tío! A ver. En su defensa yo creo que el primer tiro debería haber conectado ya luego. Pues se la ha liado. Eh... Creo que los hitboxes están un poco rotos. Vamos a verlo. ¿Cómo? 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 ¿Hola? Bueno. Cositas que tienen que arreglar, ¿no? ¿Ya? Madre del amor hermoso. Último clip. Antes de acabar el vídeo del día de hoy, una nueva flash que va a romper el inferno. Vamos a ver. No me lo esperaba. Lo que me esperaba era que matara hasta la gallina. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.